La sabiduría No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechace el tratamiento. Se retire. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Concéntrese. Escuche el sonido del amor. Acepte que lo que ve no es real. Solo una imagen del pasado. No puede dañarle. ¡Maldita! No funciona. Dele tiempo, señorita Stigman. Se adaptará. La primera vez nunca es fácil. Le perdemos. Basta, señorita Stigman. Tenemos que sacarla. ¡Ahora! Bien, Desmond. Vamos a intentar sacarte de ahí. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa... cosa. Ánimos. Es un ánimos. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? ¡Soy camarero! ¡Por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al ánimos localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. Está usted loco. ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. ¿Dónde estoy? Está usted dentro del ánimos. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción... ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que... esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte. Y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Espera. Tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no. Destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo. Solo que lo hagamos. Pero ese no es el sendero de los mejores. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Lo Middle as Donuma. Buenas tardes. Lo que 101 es tančajos. Lo que no sabe. Lo que no tiene la mitad de los ojos que han agotenizer. Lo que Fleet es un micrónol. Lo que fue el límite de poder. Lo que fue el fatto es el trabajo. Lo que fue el honor. Lo que fue el otro que fue el honor. Lo voy a dar. Allí, debe de ser el arca ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo, eso no existe, es solo una leyenda Pues que es Silencio, alguien viene Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer Cuanto antes lo hagamos Antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía Roberto de Sable, ese hombre es mío No, se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario Está entre nosotros y el tesoro, yo creo que es necesario Discreción, Altair Hablas de cobardía, es nuestro mayor enemigo y ahora podemos librarnos de él Ya has violado dos normas del credo Ahora pretende romper la tercera No comprometer a la hermandad Soy tu superior En grado y en destreza No se te ocurra cuestionarme ¡Alto templarios! No sois los únicos con intereses en mí Vaya Eso explica que desapareciera uno de mis hombres Dime, ¿qué es lo que quieres? Salve No, quieto No sabes en qué te has metido, asesino Te perdoné la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje Tierra Santa ya no le pertenece Que huya ahora que aún puede Si se queden, todos moriréis ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! ¡Altaí! ¡Has vuelto! Raúf Me alegra verte sano y salvo Espero que tu misión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre Te está esperando Gracias, hermano La paz sea contigo, Altaí Y contigo también ¡Ah! ¡Por fin has vuelto! ¿Abas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Dicen que el que calla otorga ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente por besarle los pies Sigue hablando así y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Hermano Hermano Dai, es un honor El maestro está esperando Altaí Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado el tesoro templario Surgió un problema, maestro Roberto de Sable no estaba solo Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficiente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado ¿El tesoro? Perdido ¿Y Roberto? Ha escapado Te envío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas Yo... Cállate Ni una palabra más Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos No Los dos no Malik Al menos sigo vivo ¿Y tu hermano? Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada Porque no quisiste hacerme caso Nada de esto habría pasado Y mi hermano Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro Maestro Nos atacan Roberto de Sable está asediando el pueblo demasiado Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruya a esos invasores Y expúlsalos de nuestro hogar Así lo haré Altair Me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? Templarios Han atacado el pueblo Muchos de los nuestros han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres que haga Distrae a los templarios Tenlos ocupados Mientras rescato a los que siguen atrapados Así lo haré Es un asesino Lo pagarás caro Cogedle, cogedle Maldita sea No le dejéis de escapar No le dejéis de escapar ¡Contén el ataque y vuelve a vaciar! ¡Es una orden de Albuenir! ¡Altaïr, ven! ¡Almualim no ha terminado con nosotros! ¿A dónde vamos? ¡Arriba! ¡Es una sorpresa para los huéspedes! ¡Tú haz lo que yo haga! ¡Enseguida lo entenderás! ¡Sube a esa plataforma, Altaïr! ¡Erejes! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! ¡No te perteneces, Roberto! ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! ¡Te lo aseguro! ¡No es ningún juego! ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¡Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones! ¡Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse! ¡Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua! ¡Mis hombres no temen morir, Roberto! ¡Abrazan la muerte y la merecida recompensa! ¡Bien! ¡Entonces les daré lo que quieren! ¡Seguidme y hacedlo sin vacilar! ¡Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo! ¡En nombre de Dios! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio, o los templarios nos oirán. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. ¡Ve y acciónala! ¡Aplasta a nuestros enemigos! ¡Has derrotado a las fuerzas de Roberto! Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? ¡Por escuchar! Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. ¡No! ¡Obraste por tu cuenta! Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. ¡Tú despreciaste las normas! ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún. Has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. No creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. ¿Qué más? No, no, no. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarme. Eso también tiene un nombre y creo que es insubordinación. No es insubordinación. No me gusta. No me gusta nada que cuestione a mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me muestro el plazo, pero soy lo bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Baila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sus piletas. Si le presiona demasiado, se cerrará y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien, pero quiero que piensa en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que ves monsuda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. No podemos pararnos cada vez. ¿Realmente eres un asesino como Altair? Sí y no. Explícate. Se suponía que iba a serlo, pero huí de la granja con 16 años. ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié. La granja. Como Masiaf, supongo. Aunque no tan... tétrico. Solo era una comunidad en mitad de la nada. Éramos unos 30. Vivíamos fuera del sistema. ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies, que se les había ido la olla. Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos, que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados. Pero nunca vinieron. Y jamás pasó nada. ¿Por qué huiste? No me dejaban salir del complejo. No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver. ¿No echas de menos a tus padres? No. Por lo que a mí respecta no eran mis padres. Eran mis carceleros y yo su prisionero. Quizás solo querían protegerte. Después de lo que he visto, no sé, tal vez tuvieran razón. Lo siento. No quería remover el pasado. No importa. Al menos tengo algo en lo que pensar. Intenta descansar. Mañana nos espera un día muy largo. Quiero preguntarte algo antes de acostarme. Claro. ¿Cómo me han encontrado? A ver, yo no he estado cerca de otro asesino desde hace diez años. ¿Usaste tu nombre? Nunca. No hasta hoy. ¿Tarjetas? Solo efectivo. ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto. Es mi vicio. Ahí lo tienes. Foto, huellas... Esto es una farmacéutica. ¿Qué tiene abstergo que ver con tráfico? Desmond, están por todas partes. Ellos... Yo... Lo siento, no puedo hablar más. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno... Era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues... Como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. ¿Estoy vivo? Pero te vi a cuchillarme. Y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? Aún recuerdas, Altair. ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No. Todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. La paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí. Al Mualin me ha pedido que te ayude. Y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecerlo. Pues date prisa. Un hashish dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos o usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo. Donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Al Mualin. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Vuelve más tarde. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Almualim quiere haber destruido este sueño. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es Almualim quien nos ha entregado. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. ¡Denunciad sus mentiras! ¡Denunciad sus mentiras! ¡Denunciad sus mentiras! ¡Denunciad sus mentiras! ¡Med Las Unas! ¡Comorimato! ¡Aspacias! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mu'alim quien te juzgue. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes sobran mal por ignorancia o miedo. Y a esos se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. Nueve vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafiq. Habla con él. Te será de gran ayuda. ¿Si crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. De la nuestra. O regardarte más. Ven 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No eres nada! ¡Dios te ha abandonado! ¡No te daño, por favor! ¡Apártate de mi camino! ¡Eres un prebuendo! ¡No! 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 ¿Pero el último de ellos? ¡Los espera! ¡Pero no hay que correr riesgos! Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no hay un asesino suelto. ¿Quién podría? ¡Escuchad! Solo por este día he rebajado todos los precios. ¡Venid! ¡Acercaos! ¡Acercaos todos! ¡Tengo muchas cosas en venta! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 Altair, me alegro de verte... sano y salvo yo también amigo sé que tienes problemas no tiene importancia el caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí o si hubieras oído lo que decían seguro que los habrías matado en el acto es muy posible nunca te has tomado muy en serio el credo verdad algo más lo siento a veces hablo demasiado qué negocios te traen por damasco un tal tamir al mohelín no le gusta cómo se gana la vida quiere terminar con eso confío en que haya registrado la zona para entender mejor a tu enemigo sí y esto es lo que he averiguado también dirige el zoco de al sala gana una fortuna vendiendo armas y armaduras y tiene muchos colaboradores herreros comerciantes prestamistas es el mayor traficante de muerte de estas tierras has planeado la forma de librarnos de esta plaga han concertado un encuentro en el zoco de al sala para discutir una venta dicen que es el mayor trato que también ha hecho en su vida estará distraído con su trabajo y entonces actuaré tu plan parece bastante sólido puedes proceder que se haga la voluntad de almualín descansa aquí hasta que estés preparado no 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 si pudieras echar un vistazo no me interesan tus cálculos los números no cambian nada tus hombres han fallado al cumplir el encargo y por tanto yo le he fallado a mi cliente necesitamos más tiempo esa es la excusa que pondría un vago incompetente ¿tú lo eres? no pues a mí sí me lo pareces ahora dime ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? necesitamos esas armas ahora no veo otra solución los hombres trabajan noche y día pero tu cliente exige mucho y ese destino es una ruta peligrosa ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas hago todo lo que puedo eso no basta entonces tal vez pides demasiado ¿demasiado? te lo he dado todo sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo eso es pedir demasiado ¿cómo te atreves a faltarme al respeto? calma Tamir, no quería ofenderte entonces deberías haberte callado no, para parar no he hecho más que empezar entras en mí, Zoku te plantas ante mis hombres y te atreves a insultarme no, dejad el cuerpo que sirva de lección para los demás pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse volver al trabajo volver al trabajo ¿crees que no? ¿crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? un extraño objetivo ¿no crees? ¿por qué? si ya hay tantos haciendo lo mismo ¿es que acaso te crees diferente? sí y lo soy porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero como mis hermanos ¿hermanos? ¿crees que actúo solo? soy una pieza un peón más en el tablero no tardarás en conocer a los otros no les va a gustar nada lo que has hecho mejor estoy impaciente por acabar con sus vidas cuánto orgullo esto te destruirá muchacho he tenido noticias de tu victoria Altair te has ganado mi gratitud y mi respeto gracias es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí como quieras Altair deberías informar de tu éxito a Al Mualim seguro que tiene algún trabajo más para ti fuera de la máquina señor Miles ¿qué pasa doctor? la señorita Steelman insiste en que le deje descansar oye, ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? tenemos un plazo una semana bueno, seis días ¿un plazo? no puedo decirte más Lucy, ponte en mi lugar me tiene prisionero un grupo de científicos al menos creo que lo son que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos no quieres decirme que andáis buscando ni por qué pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo ¡es una mierda! perdona, pero es cierto ¿y qué quieres que haga? hmm, deja que piense tal vez darme respuestas no puedo además es mejor así más seguro ¿seguro para quién? para ambos vale, hay una pregunta que sí me puedes responder ¿cuál? porque a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro ¿del futuro? me refiero al presente, hoy, ahora, lo que sea habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa sí, te lo iba a decir el ánimos traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes eso produce anacronismos tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿has leído a Chaucer? ¿a quién? vale, veo que no lo has leído ¿puedes contarme más de Abstergo? ¿qué está pasando aquí? aparte de tenerme prisionero, claro Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo su principal interés son los antidepresivos en ese ordenador hay información sobre ella antes dijiste que no estábamos probando medicamentos ¿de qué va esto? prefiero no seguir hablando ¿me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del ánimos? es que no has visto los anuncios oh, Dios mío, tienes sentido del humor lo siento Desmond, tengo mucho trabajo si quieres saber algo más de la empresa, ve al ordenador el material de telecomunicaciones es muy interesante vamos señor Miles, el tiempo apremia ¿dónde está Lucy? tranquilo, enseguida se nos unirá ¿por qué hace todo esto, Doc? ¿qué espera conseguir? ¿ha visto la televisión últimamente? ¿o ha leído la prensa? nunca he estado muy informado entonces se lo resumiré el mundo es un caos un lugar patético lo ha visto con sus propios ojos mil años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara igual de estúpida ¿qué quiere decir? orden, señor Miles el mundo necesita orden trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor es justo lo que estamos haciendo todos los hombres necesitan orientación quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer bien, vamos a decírselo una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas todo será mucho mejor mejor en qué se acabarán los conflictos todos ellos no luchabais por eso los asesinos la paz ante todo le he dicho que no soy un asesino claro, claro aún no entiendo cómo encajo en sus planes paciencia, señor Miles a su debido tiempo lo entenderá o quizás no me da exactamente igual mientras nos enseñe dónde está ¿dónde está el qué? siento llegar tarde ¿listos? sí, listos lo has hecho bien, Altair confío en que este sea el primero de una serie de éxitos Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo el significado no depende de un solo acto sino del contexto en el que se lleva a cabo las consecuencias nacen de ahí pero hay algo más que deba saber Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez entiendo no lo entiendes y seguirá sin entender hasta que hayas aprendido tu lección pero has hecho bien tu trabajo te devuelvo un grado de tu rango y también una pieza de tu equipo ahora vete a Acre o a Jerusalén en ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer ¡No! ¡Cuidado! ¡No estoy venido! ¡Por suerte, joven! ¡Sí! ¡No! 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 No, no estoy herido. Por suerte, joven. Por favor. No, no estoy herido. No, no estoy herido. No, no estoy herido. No, no estoy herido. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair. No mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. La encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab-Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Malik. ¿Vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal. Estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien. Esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será un juego de niños. Juego de niños. Hay que ver. Qué arrogancia. ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No. Pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio. No hay razón para que estés aquí. Basta, por favor. ¿Me haces daño? Podemos hacer lo que queramos. Basta, por favor. ¿Me haces daño? ¿Crees que a Dios le importa lo que te pase a ti? ¿Crees que a Dios le importa lo que te pase a ti? Por favor, no puedo. Tengo ante vosotros para advertiros. Si Ricardo toma caja, ya no habrá nada que lo defienda. Y después, alcalá se va a hacer un buen día. Necesito comida. Nada, Chequil. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego, por favor. ¡Al tratado, Seyana! Unas monedas, por favor. ¡Dia, Seyana! 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 ¡Maldecible! ¡Maldecido rey cristiano y su orden infieles! ¡Los vacos parte la vida! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar por ello! ¿A dónde van? ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún... ¡Socorro! ¡Sálvame! Los mantengo a salvo, mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? Bueno, ¿has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? ¿Eh? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora, sal a la luz. Para que te haga un último favor. Aquí estoy. Ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte. Ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás a no ayudar moradas. ¡Vamos contigo! No tienes ni una posibilidad ni conmigo. No, no. No, no tengo miedo. No tengo miedo. No puedo avanzar. No, tienes ni una posibilidad ni conmigo. No puedo avanzar. No tengo miedo. No tengo miedo. No puedo avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Almualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos... ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí. Eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. Falta ir. Me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No. Un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik. Pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. ¿Has tenido éxito, Altair? El traficante de esclavos ha muerto. Las palomas ya me han informado. La guerra es un negocio sucio. Y siempre faltan soldados y mano de obra. Matando a ese hombre ha salvado muchas vidas. Sin dudas, privado a cruzados y sarracenos de tropas de refresco. Vivimos tiempos terribles. Se pone precio a la vida humana. Y ni siquiera es un precio alto. Él no lo veía así. Decía que no eran esclavos. Que les estaba ayudando. ¿Sabes cómo se nota si un hombre está loco? ¿Cuando habla solo o se da cabezazos? No. Cuando habla y actúa como si nada de lo que hace estuviera mal. No entiendo bien. Hay pocos hombres que reconozcan el mal. Lo racionalizan. Lo intentan explicar. ¿Me mintió? Yo no estaba allí. Ni he escuchado sus palabras. Pero sí, creo que ese hombre tan solo buscaba una excusa para sus crímenes. Pero yo vi a esas personas que iban a ser esclavizadas. Eran gente rara. Viejos, locos, enfermos. Débiles, sí. No hay mejor forma de crear un soldado que coger a un hombre roto. Reconstruirlo. Darle lo que se le ha negado. Y prometerle más. Parece un trabajo arduo. Lo es. Pero a cambio se consigue lealtad. Sabiendo cómo vivían antes, esos hombres no querrían traicionar a su salvador. Una teoría interesante. ¿Ves? Aún tienes mucho que aprender. Todo el mundo miente. A los demás, a sí mismo. Aprende a penetrar el velo y descubrirás que nada es verdad. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado. Y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Ten cuidado, estúpido. Ten más cuidado. Escuchad cómo llora. Qué patético. Todavía no has terminado de quejarte. Qué pesado. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Que alguien me ayude. No hay. No hay. Altair, confieso que ya me habían avisado de tu visita. Almualim ha ordenado la muerte de Garnier de Naplush. ¿El gran maestre de los caballeros hospitalarios? Sí. Ya he decidido cuándo y cómo voy a actuar. Ilumíname con tu sabiduría. Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría, los traentes de Jerusalén. Astuto. Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el día en sus aposentos en el hospital, aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. ¿Quién ha sido? ¿Quién es el responsable de esto? ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayudadme, por favor! ¡Auxiliadme! ¡Basta, muchacho! ¡Te he pedido que calmes al paciente, no que lo mates! ¡Calma, calma! Todo va a salir bien. ¡No! 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 ¡No me toques! ¡Atrás! Olvida tu temor. Si no, no podré ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudas a los demás? ¡Les robas el alma! Todo así. ¡Lo he visto! Pero la mía. ¡No! ¡No robarás la mía! ¡Vamos, contrólate! ¿Qué? ¿Crees que esto me produce placer? ¿Crees que me gusta hacerte daño? Tú no me dejas otra opción. Sus palabras amables esconden su mano cruel. Todo mentiras y engaños. No estará satisfecho hasta que todos se inclinen ante él. No deberías haber hecho eso. Llevadlo a su habitación. Volveré con él cuando atienda a los demás. ¡No podéis retenerme! ¡Me volveré a escapar! No. No lo harás. Rompedle las dos piernas. Lo siento mucho, hijo. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué me has hecho? ¿Querá mejor que levantes de aquí si aprecias conmigo? Mira así el dolor. Al principio es duro. No te mentiré. Es un pequeño precio que acabarás aceptando. ¡Eres un monstruo! Me han llamado cosas peores. ¡Se mueve! ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Tengo mis trucos. ¿Ha pasado lo peor? Estoy cansado. Pues reposa, hijo. ¡Aleviad vuestra carga. Por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. Las víctimas de vuestros crueles experimentos ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? ¿Os llevasteis a esa gente contra su voluntad? Sí. Contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice déjame jugar con el fuego, papá. ¿Acaso le contestas? Lo que tú quieras. No. Porque si se quema será culpa tuya. No son niños. Son hombres y mujeres adultos. De cuerpo, tal vez. Pero no demente. Ese es el daño que intento reparar. Lo admito. Si en el fruto del Edén que vosotros no robasteis mis avances son más lentos. Pero hay hierbas, mixturas, extractos. Mis guardias son la prueba. Estaban locos, trastornados hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes. ¡Ah! Con mi muerte regresarán de nuevo a su locura. ¿De veras creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. ¿Traes alguna novedad? Garnier está muerto. Entonces debes volver a Masiad para informar de tu victoria. Hay algo más. Cuéntame. No pretenderás que me lo imagine. ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar al daín. No importa lo que hacía ni por qué. Solo que está muerto. Pero Garnier creía que ayudaba a esas personas. ¿Es eso lo que viste? No. Lo que yo vi era un lugar de tortura, no de curación. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo no lo sé. Siento haberlo mencionado. No tiene importancia. Maldita sea. ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperaturas raras. El ánimo se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Steelman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todos. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... Vale. ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. O sea que tú también estás prisionera. Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis. Lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba, desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban. Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí. Aquí, en Abstergo. Ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo. Como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. Seis meses, un año... Cuando lanzaran el producto ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos, eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el ánimos? Vinieron mientras dormía. Tres tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos, Richard, a veces comía con él. Y ahora iba... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona, pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren dijo que nunca lo harían. Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el ánimos. Hasta mañana, Desmond. Arriba, amigo. Tenemos todo un día por delante. Le veo de buen humor esta mañana. La señorita Stilman ha hecho modificaciones en el ánimos. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. Oh. No nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? ¿No es obvio? Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles, de aquellos que vinieron antes. continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Buenos días. Ya. Hola. 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 Let's go. Entra, Altair. Lo has hecho bien. Ya han muerto tres de los nueve y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salahadín debe saberlo, y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían, y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe. Vale. Faltan muchos días para que se encuentren, y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abul Nakud, el hombre más rico de Damasco. Nayadín, regente de Jerusalén. Guillermo de Monferrat, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y, Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Altair, buen amigo. Bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Abul Nakul. ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco, el hombre más rico de la ciudad. ¡Qué emocionante! ¡Y qué peligroso! Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran. Pero sí todo lo demás. Ah, salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar, ¿qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la Ciudadela de Salahadim. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. Abul Nakud está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 no. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. No, por favor. No te vayas. No por lo que creemos. No existe mayor gloria que a este ladrón. ¡Ladrón! ¡Liscoria! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo esperaré. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña conmigo. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. Oh, no fijáis, ignorancia. ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que me ocurráis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil no olvidarme. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis. O por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡yo basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. ¡Matad a quienes intenten escapar! 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 ¡Fuera de mi camino! Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adem? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Ya me han dicho que lo has logrado, Altair. El reino de terror de Abulnakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. ¡Qué raro! De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Al Mualim. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Ven, Altair. Quiero hablar contigo. Te obedezco. Me he enterado de tus éxitos. Tienes mi gratitud y también la de esta tierra. Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos, contribuyes a la causa de la paz. ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo. Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir, se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido. Hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden, ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para leccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan dos gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos. La paz sea contigo, Malik. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Al-Mualim quiere que mate a Majadín. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salahadín no hay autoridad en Jerusalén. Y Majadín se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Majadín gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? Qué extraño. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero al suroeste cerca de la mezquita. Después al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia que está más al sur. Y las propias calles cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Dai. No falles, Altair. ¿Qué me traes, novicio? No soy un novicio. La destreza de un hombre se mide en sus actos. No en las marcas de su ropa. Podemos insultarnos o hacer lo que Al-Mualim ordena. Tú decides. De acuerdo. Habla. El regente de Jerusalén, Majadín, va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí. Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él. Sé cómo actuar. Por eso sigues siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada. Solo sospechar. Debes presuponer que te equivocas o que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas. ¿Has terminado? Aún no. Una cosa más. Uno de los que van a justiciar es de los nuestros. Un hermano. Al-Mualim quiere que le salvemos. No te preocupes por el rescate en sí. Mis hombres se encargarán. Pero asegúrate de que Majadín no acaba con su vida. No le daré ese placer. Eso espero. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. No. No, no. No, no, no. ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia. Entre vosotros hay hombres descontentos que siembran la semilla de la sedición e intentan descarriar vuestra vida. ¡Decidme! ¿Es eso lo que queréis? ¡Enfangaros en el engaño y el pecado! ¡Vivir llenos de miedo! ¡No queremos! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Vuestra devoción me complace! ¡Este mal debe ser purgado! ¡Sólo así podremos redimirnos! ¡Esto no es justicia! ¡Y todos los que estáis ahí! ¡Sois cómplices de su crimen! ¡Que Dios os maldiga! ¿Veis como el mal de un solo hombre se propaga y corrompe a otros? ¡Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda! ¡Pero yo, yo os protegeré! ¡Ante vosotros tenéis a cuatro pecadores! ¡La ramera, el ladrón, el jugador y el hereje! ¡Haremos que la justicia de Dios caiga sobre todos ellos! ¡Tenemos la protección! ¡Súper! ¡Ahí, mamá! 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 ¡Ay, I'm young people! ¡Guardias, patada el infierno! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! Un hombre de almohaliente, guarde, patale. ¡Más de plata, menti! ¡Más de plata, menti! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Más de plata, menti! ¡Vamos! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Guardias! ¡Matada del infierno! ¡Rápido! Tu tarea ha terminado. No, no. Acaba de empezar. Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una... oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. ¿Matabas a otras personas porque no pensaban como tú? Pues claro que no. Los mataba porque podía. Porque era divertido. ¿Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre? ¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era... como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Es el... poder. Antes quizá. Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Ahora, te lo enseño. Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras de sabiduría? Tal vez he fracasado de forma estrepitosa. Simplemente has actuado como un hashish. Ni más, ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino a Masyad. Tu labor aquí ha concluido. Ven, Altair. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien, bien. Te noto raro como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. ¿Tú no te atreves a decir, se acabó? Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen. He dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Pues tendré que buscar a otro. Qué lástima. Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontraría la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Lo que dices es cierto. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis, domine non nobis. Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres. Gobernantes. Generales. Todos han jurado servir su causa. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la tierra santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Salahadín? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair. Hay que liberar al mundo de esa lacra. ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor a los templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo. Lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Úsala para honrar a la hermandad. Altair, antes de irte... Sí. ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro, es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe. Rafik. La fama de tus hechos se ha extendido, Altair. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Monferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a ti y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo. ¿Querrás decir como ren? Lo llames como lo llames. Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la Ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el mercado de enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. Altair, ¿qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos. Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará de su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre. Volveré cuando haya cumplido mi misión. Vamos. Tres mil vidas, Guillermo. Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato. Sabéis que es verdad. Os he hecho un favor. Oh, claro. Un enorme favor, de hecho. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más de nuevo. Conozco a nuestro enemigo. Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón. Decidme. ¿Cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política. He actuado bien. He hecho justicia. Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No. Veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis. Y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos, tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más, majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades hoy. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. Soy el hía. No, esas son están mudando. Estoy de seguridad y mucho al serigas. Casi un mano muy importantes para que en este campo. Sí, mencioné lo r chatteri. ¡Suscríbete! Pues se ha terminado. No voy a consentir que vuelva a humillarme de esa forma. Tal vez no os deis cuenta, pero debéis saber que todo es por vuestra culpa. ¡Nos haréis deshonrado a todos! Conquistamos a Acre con pericia y dedicación. Necesitamos esas virtudes para conservarla. Os he consentido mucho, sí, pero se acabó. Vais a entrenar más duro y más a menudo. Si hay que perder sueño o saltarse comidas, que así sea. Como falléis en vuestras tareas, os enseñaré lo que es la verdadera disciplina. Traed a esos hombres. Si he de escarmentar a algunos para que los demás obedezcáis, lo haré. Se os acusa de emborracharos y acostaros con rameras de servicio. ¿Qué tenéis que alegar? Por favor, no pretendíamos hacer nada malo. F-f-descuido. No volverá a suceder. No. Fierce. La negligencia en el deber es contagiosa. Hay que erradicarla y destruirla. Solo así evitaremos que se propague. ¿He hablado claro? Sí, mi señor. Muy claro. A vuestras órdenes. Bien, bien. Regresad a vuestras tareas, animados por un nuevo sentido del deber. Si tenéis fuerza y determinación, triunfaremos. Pero si falláis, os uniréis a estos dos hombres. Dadlo parcial. ¡O dais iros! ¡O dais iros! David, relajaos. Vuestros planes se acabaron. ¿Qué sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar a Acre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes. No digamos un reino. ¿Y Ricardo? Don sí y no. Es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Acre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida. Les castigáis sin clemencia. Les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Puedo robar comida? No. La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas pueda ser racionada. Observa. En mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será solo vuestra. Vosotros, que habláis de buenas intenciones. ¿Hay noticias? Guillermo de Monferrat ha muerto, y con él su intento de traición. Has hecho bien salvando Acre de sus garras. ¿Pero por qué ahora, cuando los cruzados necesitan más unidad? ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No. Era el momento perfecto para actuar. Qué extraño. Creí que quería tomar Acre para Conrado. Pero él me dijo que no era ese su plan. No confíes en las palabras de una víbora. Incluso en la muerte es venenosa. Me gustaría hablar con Almuelín. Sí, amigo mío. Ve a Masiaf. Seguro que espera tus noticias. ¿Hemos acabado? Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Mai. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Eh, yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la tercera cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los Templarios. ¿Vidic es un Templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. ¿Creía que los Templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza? No. Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los Templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios Templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno. Pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente mala. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lucy. Sí. Steelman, debo hablar con usted. Suba aquí. Ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmón. Me voy. Deberías ir a acostarte. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar. Le eché de menos esta mañana. Entre al Animus. Asaltair, ¿has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy. Pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante. Responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría el miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de sus hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Dan y Eva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió a un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira, o que lo prueba, como dicen ellos. Los hombres de Garnier. Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres, y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos. Soldados perfectos. Un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibran. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una guaja en un pajar. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. El héroe de Damasco. Pasa, quédate un poco. Quiero que me cuentes tus aventuras. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo. Haciéndote el importante. No es eso. No, no, claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien llamado Jubair. Ah, el jefe de eruditos de Salahadín. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar al maestro? Sus razones tendrá, sin duda. ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudiosos para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz y fuego, de expiar pecados. No son más que tonterías apocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada. No presto atención a la cháchara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Me mezclaré entre la gente y veré qué puedo averiguar. ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede interesar. Voy ahora mismo. ¡Qué diligente! Has cambiado, desde luego. Y diría que para mejor. ¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Hubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Al Mualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos para que le ayuden. Van por las calles. Acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. ¡Hay que detenerle! Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Al-Kalasa. Allí iré. Y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. ¡Esto es un muerto! No se te permite estar... Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, lo debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía. Que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras. Y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras. Manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a ellos! Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. ¡Ida a la ciudad! Reunid todos los escritos que aún queden y afiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. Ciudadanos de Damasco, estáis haciendo lo correcto. Dejad que purifiquemos la ciudad de su pongoñoso pasado. Esto es un acto de justicia, porque estas llamas alumbrarán una nueva era. Una de verdad y de unidad, gobernada por una sola sabiduría. ¡No! ¡Encierto! Dime, ¿por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos. Para desdimir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad... ...sólo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? ¿Una fuente de conocimiento de la que tú disientes? Pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. ¿No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados... ...y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres? Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. Al-Tahid, dime, ¿has tenido éxito? Sí. Las piras de Hubair se han apagado. Su vida también. Excelentes noticias. Sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros. También a quien se les oponía. La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. Qué cosas he visto estas últimas semanas. El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Hubair, que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Al-Tahir. Vuelve con Al-Mualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo. Y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres? Huba Iris y Brand. Ah, no lo ves. Ellos preparan el camino. Y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros trancenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión. Y ellos la usan para mandar. Sí. Y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Hola, Altair. ¿Alguna noticia? Almualín me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibra. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los caballeros teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Empezará inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. A la este de aquí, en los muelles entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. Sí, Rafik. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. Saludos, hermano. ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo. Ilumíname con tu sabiduría. Dicen que Shibran está consumido por el miedo. Enloquecido por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde esperando la llegada de su barco. Eso lo empeora todo. Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado se conocían. Almohalen me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos. Debes estar alerta, Altair. Desde luego, Orphic. Pero creo que esto me vendrá bien. El miedo le debilita. Os equivocáis, maestro Shibran. Jamás me atrevería a iniciar la violencia contra nadie. Y mucho menos contra vos. Eso decís. Pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Qué debería pensar? Yo llevo una vida sencilla, mi señor. Como cualquier sacerdote. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino. Nunca. Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejéis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, 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 no. Yo no entiendo por qué me estáis haciendo esto. No he hecho nada malo. Es curioso que digáis eso porque... Yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría. ¿Son acaso los remordimientos lo que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron por ello. Con sus vidas no cometeré el mismo error. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá y Él detendrá mi mano. ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón. Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ven enemigos donde no existen. Veo que la gente comparte mi preocupación. Lo que hago, lo hago por acre. Manteneos alerta. Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia. Dudo que hayamos visto al último asesino. ¡Malditos bastardos! ¡Ahora volved al trabajo! ¡Ahora volved al trabajo! ¡Fuera, campesino! ¡Fuera, campesino! ¡Si nadie quiere mover un dedo en defensa de vuestro maestro! ¡Yo mismo me encargaré de ese maldito infiel! No lo hagas ¿Tenéis miedo? Claro que tengo miedo Pero ahora estaréis a salvo En los brazos de vuestro Dios No te han enseñado nada, mis hermanos Sé lo que me aguarda Como a todos Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada No hay nada Eso es lo que temo ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé? De lo que he visto Nuestro tesoro es la prueba ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay Pues quedaos en ella un poco más Y contadme vuestra parte en el plan Un bloqueo marítimo Para evitar que los necios De los reyes cristianos enviaran refuerzos Cuando Hubiéramos ¿Conquistado Tierra Santa? Liberado Estúpido De la tiranía De la fe ¿Liberado? Habéis destruido ciudades Y controlado sus almas Habéis matado a cuantos se oponían Solo obedecía a órdenes Creía en mi causa Igual que tú Altair Has organizado un buen revuelo He hecho lo que se me pidió Acabar con la vida de Sibrand Ciertamente Lo has hecho Deberías cabalgar a Masiaf E informar al Mualim de tu éxito Sí Debería volver y hablar con él De esta y otras cosas ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante No es nada, Rafik Demasiadas cosas en la cabeza Cuéntamelas Deja que te ayude Antes debo encontrarle sentido Pero... Gracias por tu ofrecimiento Se trata de los hombres a los que matas Sientes algo por ellos ¿Cómo? Ah, amigo Nadie espera que disfrutes de estas misiones Culpa Dudas Simpatía Todo eso es comprensible ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas Ellas te hacen humano ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir ¿Y si estaban confundidos? Descarriados, quizás Pero de intención pura Yo solo soy un Rafik Eso está más allá de mi entendimiento Quizá Almo Alinti ayude a comprenderlas Sí Tal vez Gracias, Rafik Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú No hay tanto tiempo, Biddy La ventana del lanzamiento es estrecha Donde esté escondido Tiempo para recuperarlo Trabajando en él ¿Y cuándo acabe? Nos encargaremos de él Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana Tengo mucho trabajo que hacer Así que haga lo que quiera el resto de la noche Creo que hay un problema con el ánimos No No, funciona bien Estoy seguro de que me eyectó Será mejor que te calles ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond Cuando accedan a tu último recuerdo Tan solo acaban de empezar Quieren cambiarlo todo Nuestro modo de vivir ¿De pensar de ser? Ya has oído la charla de Biddy Sobre lo que está mal en el mundo Y cómo necesitamos órgan y disciplina Así que nos lo van a dar Sin pedirnos nuestra opinión ¿Cómo? El tesoro templario Ellos creen... ¿Steelman? Sí Cargue el archivo de memoria de Desmond En la base de datos Bien ¿Entonces me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí Bueno, parece que está en Masyaf No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo ¿Por qué lo envían a su gente para cogerlo? No pueden No es tan simple El artefacto de Masyaf Lo tenían Pero se destruyó en el accidente ¿Entonces qué esperan que yo... Que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond No tienes ni idea ¿Algún problema, señorita? No, Warren Por aquí todo está Denver Entonces, ¿dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche Hablaremos luego Espera, ¿qué significa todo está Denver? Significa que todo va bien ¿Por qué Denver? Es una referencia al Aeropuerto Internacional de Denver Y sus instalaciones subterráneas Allí ocurrió el accidente Estamos perdiendo el tiempo, Miles Sí, sí, ya voy Ya casi hemos terminado ¿Y después qué? Ya lo verá A lo mejor le dejan mirar cuando empiece No es tan terrible como cree Mire, sé que no van a permitir que me vaya Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho No soy ningún estúpido, Miles Creo que ya ha descubierto bastantes cosas No sé de qué demonios me habla Ah, claro que no Está bien, déjeme que le haga otra pregunta ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos Parecen incorrectas Falsas Como si la historia, no sé, no Cuadrara ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta ¿Esos supuestos expertos Tienen acceso a un conocimiento Que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos Todo tipo de fuentes materiales del pasado Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos Es fácil escribir un libro Y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana Cualquier cosa Antes se creía que el mundo era plano Hay gente que aún lo cree Sí, y publican libros sobre eso O diciendo que el hombre no llegó a la luna Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días Y es un bestseller ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye Ni todo lo que lee ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad Y todo está permitido Sí, exacto En parte es lo que hace a Alanimus tan espectacular Es imposible una falsa interpretación Nada es imposible Touché, señor Miles Ahora que le he respondido ¿Podemos empezar? Hijo mío Hay mucho que discutir Ya estamos cerca, Altaïr Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria Su voz da las órdenes Y su mano tiende el dinero Cuando muera nadie sabrá que existe el tesoro templario Y su amenaza desaparecerá Aún no entiendo cómo algo tan simple puede provocar tanto caos El fruto del Edén es la tentación materializada Mira lo que le ha hecho a Roberto Tras haber probado su poder El tesoro le consume No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir Sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones ¿Él anhela el poder? Sí y no Soñaba y aún sueña como nosotros en la paz Roberto solo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra No, Altaïr ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida Yo respeto su meta Y la comparto Pero voy contra sus métodos La paz es algo que hay que conocer Entender Abrazar Él usa la fuerza Y en su camino nos roba el libre albedrío Es extraño Verlo bajo esa luz Nunca debes odiar a tus víctimas, Altaïr Ese sentimiento envenena Y te nubla el juicio ¿No se le puede convencer? ¿Para qué renuncia a esa locura? Le he hablado a mi manera gracias a ti Cada asesinato era un mensaje Pero él ha preferido ignorarlos En ese caso no nos queda elección Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén Es allí donde lo encontrarás El último obsequio para aumentar tu fuerza Ve, Altaïr Es hora de terminar La paz sea contigo, Altaïr Y contigo, hermano Por lo visto, el destino es caprichoso Así que es verdad Roberto de Sable está en Jerusalén He visto a los caballeros Ese hombre solo trae desgracias Si está aquí, es que trama algo malo No le daré ocasión de actuar No dejes que la venganza anuble tu razón, hermano Ambos sabemos que nada bueno sale de ella No lo he olvidado No debes temer No busco venganza, sino saber Veo que no eres el hombre al que conocí Mi trabajo me ha enseñado mucho Y me ha revelado secretos Pero aún no he podido Destejer esta telaraña ¿Qué quieres decir? Los hombres que he matado Trabajaban juntos Unidos por este hombre Roberto tiene planes para esta tierra De eso estoy seguro Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Aún no lo he abriguado ¿Cruzados y sarracenos trabajando juntos? Ni una cosa ni otra Son algo más Templarios Los Templarios forman parte de los cruzados Eso quiere creer el rey Ricardo No, solo son leales a Roberto de Sable Y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra Es una extraña historia No te haces idea, Malik Pero dime dónde los han visto Tengo que ir tras él antes de que escape Sé que hay tres lugares seguros Al oeste de aquí Cerca de la torre de guardia y el hospital Y al suroeste En la iglesia del santo sepulcro Averigua lo que puedas Yo haré lo mismo Procuraré ser rápido Ten cuidado, amigo Veo que el aura del éxito te rodea, hermano Sé los pasos del enemigo Comparte tu información Veamos qué se puede hacer con ella Roberto y sus Templarios están aquí Han venido a dar su último adiós a Mayadín Asistirán a su funeral Así que yo también ¿Qué hacen unos Templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen Aunque haré que confiesen Los ciudadanos están divididos Muchos quieren matarlos Pero otros creen que han venido a parlamentar A firmar la paz ¿La paz? Así es Las otras víctimas me dijeron eso mismo Pero serían nuestros aliados Y los estamos matando No te equivoques No somos como esos hombres Su meta parece noble Pero los medios que usan no lo son Al menos Eso es lo que me dijo al Mualim ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto Cuanto antes mejor Que la fortuna guíe tu acero, mi hermano Malik Antes de irme Quiero decirte algo Te escucho He sido un necio Normalmente no te lo discutiría Pero dime ¿De qué me hablas? De que aún No te he pedido perdón Mi maldito orgullo Perdiste el brazo por mi culpa Y perdiste a Kadar Tienes derecho a odiarme No acepto tus disculpas Lo entiendo No No es eso No acepto tus disculpas Porque ya no eres el mismo hombre Que entró conmigo al templo de Salomón Así que no tienes por qué pedirme perdón Malik Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia Yo habría tenido más cuidado Tengo tanta culpa como tú No digas esas cosas Somos uno Igual que compartimos la gloria del éxito Debemos compartir el dolor de la derrota Así estamos unidos Y somos más fuertes Gracias, hermano Descansa si quieres, Altair Debes prepararte para lo que te espera Unas monedas Solo pido unas monedas Amin Amin Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadín Abandonó pronto este mundo Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento Pero no deberíais Porque así como todos nacemos del vientre materno De igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos Es tan natural como la salida y la puesta del sol Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso Amén Como sabéis, a este hombre le mató un asesino Hemos intentado encontrar al asesino Pero ha resultado imposible Esas criaturas se ocultan en las sombras Y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos Pero parece que hoy Tenemos a uno de ellos entre nosotros Su presencia es una burla por la que le haremos pagar Prendedle Traedle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse Chau, me voy a matar No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No des un paso más! ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regobearte antes de atacarme? ¡No soy una presa tan fácil! No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. No habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Monferrat. Quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus. Con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibran. Pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino os enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? ¿Conocíais a esos hombres mejor que yo? ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. Claro que no es cierto. No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla sola. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. ¡Venguardia asesino! ¡Ein asesino! ¡Ein venido! ¡Ein asesino! ¡H55! ¡Ein asesino! ¡ 이상 un hombre! Si esa es! ¡Ein asesino! ¡Ein asesino! ¡Ein asesino! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Todo ha acabado Es vuestro fin Y también el de vuestros planes No sabes nada de planes Solo eres su marioneta Él te ha traicionado Igual que me ha traicionado a mí Explicaos, templario O callad de una vez Él te envió a matar a nueve hombres Los nueve que guardaban el secreto del tesoro ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro Nueve no Eran diez ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir Decidme su nombre Lo conoces de sobra Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él Como lo estás para matarme a mí ¿A quién? A tu maestro Al Mualim Pero no es un templario Nunca te has preguntado Cómo es que sabía tanto Dónde encontrarnos Cuántos éramos Cuáles eran nuestras metas Él es el maestro de los asesinos Sí El maestro de las mentiras Tú y yo somos dos peones En su gran juego Ahora Con mi muerte Solo quedas tú ¿Crees que te dejará vivir Sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro Pero él sí La única diferencia entre tu maestro y yo Es que a él no le gusta compartir No Qué ironía Yo, tu mayor enemigo Te he mantenido a salvo Pero ahora me has quitado la vida Y al hacerlo te has Condenado a ti mismo Has luchado bien, asesino Parece que Dios ha sonreído a tu causa Dios no tiene nada que ver He luchado mejor Tal vez tú no creas en él Pero él sí cree en ti Antes de irte Tengo una pregunta Pues pregunta ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? En un peligro para mis hermanos y nuestras ideas ¿Venganza, pues? No Venganza no Justicia Quiero que reine la paz Que luchas por eso Por la paz ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede raza Como ese loco de Saladín Creo que él quiere poner fin a la guerra Tanto como vos Eso dicen Pero yo no lo veo Aunque él no lo diga Es lo que todos desean Sarracenos y cruzados por igual La gente no sabe lo que quieren Por eso recurren a hombres como nosotros Pues hombres como vos Deberían hacer lo justo Ah, tonterías Llegamos al mundo llorando y pataleando Violentos, inestables Eso es lo que somos No sabemos valernos solos No Somos lo que decidimos ser Vosotros Siempre jugáis con las palabras Digo la verdad No hay ningún juego en ello Pronto lo sabremos Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy En este mismo momento Saladín no lucha contra mis hombres Y debo ir con ellos Aunque quizá ahora Que ha visto cuán vulnerable es Tal vez reconsidere sus actos Sí Con el tiempo lo que anhelas Quizá sea posible Vos no estáis más seguro que él No lo olvidéis Los hombres a los que dejasteis como regentes Pretendían serviros tal solo en tiempo justo Sí Sí Lo sé muy bien Con vuestra venia Mi maestro y yo tenemos mucho que discutir Parece que él no está libre de pecado Solo es humano Como todos nosotros Como tú también Que la paz sea con vos He dicho arriba Maldita sea Escuche Oh no Sus amigos los asesinos Nos han encontrado ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga No sé de qué me está hablando Pero lo que está pasando ahí abajo Yo no tengo nada que ver Han venido por usted Desde luego Yo no les he invitado ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir? ¿O tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis Los superaremos en número Hay un par de heridos Pero los solucionaremos Todo está bajo control Maldito sea Desmond No se le puede dejar solo Le digo que no he tenido nada que ver ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa Muy pronto estarán muertos Venga Escuche esto Amenaza neutralizada Parece que la caballería no va a acudir No lo sé Hace un momento pensaba otra cosa Su instalación científica no es tan segura como creía ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase Desmond Lo que intenta decir Lucy Es que ya no quedan asesinos para rescatarle Este último año nos hemos ocupado de ellos Rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto Todo Me temo que se ha quedado solo Descanse, señor Mice Mañana se acabará todo Lo siento, Desmond Él mencionó el desierto ¿Crees que...? No, enviaron un equipo Pero no había nadie No sé dónde están tus padres Y no puedo asegurarte que estén vivos Pero yo creo que se fueron Gracias Por comprobarlo No es tan malo como parece ¿De qué estás hablando? Acaban de matar Literalmente Mi única oportunidad de salir de aquí Después descubro que los asesinos Han sido aniquilados Dios santo Ignoro aún qué planes tiene esa gente Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado Estoy jodido ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe Tú eres Ten fe Descansa, Desmond Tienes que ahorrar fuerzas ¡Arriba! Es aún más temprano de lo habitual Me gustaría acabar con esto Lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco, Miles Hoy es un día histórico Uno que se recordará durante muchos años Al menos algunos lo recordaremos ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el maestro nos enseña Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás por el sendero O tú también perecerás Así lo ordena el maestro Ha sido Almualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Loado sea el maestro Que nos ha llevado hacia la luz ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! Afkúm, ¿qué es lo debo? ¡Verdad! Vacu fojada ¡En party! ¡Hasta la luz! ¡No! ¡La luz! ¡Ele más! ¡Cantén! ¡Suscríbete! ¡Por la luz! ¡No es el traidor, el maestro! ¡No quieres seguir el certero! ¡Matadle! ¡Falta ir! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Lo que leí ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. ¡Hay que detenerle! Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo, pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. Hay muchos inocentes. Tendré cuidado para no herirlos. ¿Qué ocurre? Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame. Oh, Altair. Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lucha tú! ¿Es que tienes miedo? ¡He enfrentado a más de mil hombres! ¡Todos mejores que tú! ¡Todos ellos murieron a mis manos! ¡No te tengo miedo! ¡Demuéstralo! ¿De qué puedo tener miedo? ¡He aquí el poder que domino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Unas últimas palabras? ¡Me mentiste! Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. ¡Es que nunca me ha gustado compartir! ¡No lo conseguirás! ¡Llegarán otros más fuertes que te detendrán! ¡Ah! ¡Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz! ¡Al último hombre que dijo a Eson lo maté! ¡Palabras valientes, chico! ¡Pero inútiles! ¡Pues suéltame! ¡Y les daré una utilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime, maestro! ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. ¡Ah! La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron a esos fantasmas. ¿Así? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah... Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te llegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Has sido mi mejor discípulo. Ciego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. Estad. ¡Gracias! 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 Debiste destruirlo ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca Yo lo haré Eso lo veremos Consacré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparío Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría, hay también pesar Y quien atesora conocimiento Atesora dolor ¡Destruyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No... no puedo Si, si puedes, Altair Pero no quieres Lo tenemos Lo tenemos ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recojanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después, mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? Yoshi Oh, Dios mío ¿Esto parece... sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? Y qué le habrá pasado Qué demonios significa esto Gracias por ver el video.